muy buenas que tal estáis bienvenido de nuevo al canal vamos a seguir con m vamos a seguir con la escena con esta escena nueva y bueno si no nos hemos perdido nada hablamos de hablamos de la persona que no lo está jugando por detrás y poco más así que vamos a seguir con esta escena que está recién empezada y vamos al lío nos van a llevar a todos en el long island a los tres le están haciendo la pelota y van a ir los tres a los tres leyes y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ha perdido la memoria, los recuerdos los tiene perdido ah, has no memory of our breakup, y non neotaki forever, i really thought that we, i mean, you know, there is a reason the warlocks have a bad reputation, you said he's been 30 years, more or less, that seems like forever, and then again the blink of an eye for us, believe me, it's been a long time to win Voy a contar lo del recuerdo. No, 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 no. Voy a contar lo del recuerdo. 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 Esto es una visión. Voy a contar lo del recuerdo. Voy a contar lo del recuerdo. Voy a contar lo del recuerdo. Esto ayuda totalmente gratis al canal. Nos vemos en los próximos videos. Adiós. Adiós.